Amiga, vamos siempre a comenzar Vamos a llevarlo suave, más lento, más fuerte, nunca parar Amiga, nadie lo hace como tú Nadie con esa mirada vestida de magia, de sombrero Junto a ti, con el viento voy, crece aquí mi fe Aquí, de tu lado estoy, contigo hasta el final Que tú, no me faltes nunca amor, no me quiten tu calor Nadie más que tú Me hace grande el corazón Me hace fuerte este valor Para continuar Amiga, yo no te quiero mentir Quiero que lo sepas todo Que tengas muy claro lo que hay aquí Amiga, no tenemos que fingir Hemos dado muchas vueltas y estás muy clavada dentro de mí Junto a ti, con el viento voy, crece aquí mi fe Aquí, aquí, de tu lado estoy Conmigo hasta el final Que tú, no me faltes nunca amor No me quiten tu calor Nadie más que tú Nadie más que tú Me hace grande el corazón Me hace fuerte este valor Para continuar 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 ¡Suscríbete!